Aquí estamos en la tarde de los protagonistas en radioemociones.com y bueno, esta es una tarde especial porque están los protagonistas y saben que traen todas las noticias, todas las novedades. Estamos en redes sociales, en Radio Emociones en Facebook, en Radio Emociones 2016 en Instagram y estamos también en Twitter, arroba R Emociones 2016. Y ahí está Hernán Jager con nosotros en esta tarde. Hernán. Muchísimas gracias, Irene. 17 horas 16 minutos en la República Argentina. Continuamos aquí en los protagonistas y está del otro lado y la saludamos en la tarde a Victoria Céspedes. Hola, Victoria Hernán Jager, te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un beso grande acá desde Uruguay. Les mando un abrazo porque yo soy uruguaya. ¡Vamos, Uruguay! Yo también. A ver, vamos... ¿Usted es uruguayo también? Sí, vamos a contarle a Victoria a ver cómo funciona esto. Radioemociones.com tiene dos bases operativas. Una en Buenos Aires, en Cava, y la otra en Montevideo, Uruguay. Es una radio binacional, exactamente. Exactamente. Radioemociones, ahí vos vas a escuchar a las dos enajenadas que escuchaste recién, que son Irene y Matilde, que son uruguayas. Exacto. Entonces, claro, les salta el nacionalismo, como mañana es el Día de la Independencia, entonces ya es como que están anticipando, ¿no? Ahora vamos a hablar dentro de un ratito de la noche de la nostalgia. Va a intervenir Matilde, seguramente nos va a contar un poco, les nace, ¿viste? El uruguayo es muy nacionalista, ¿no? Es como en general... A ver, como el argentino, como el brasileño mismo, ¿no? Somos todos muy nacionalistas, igual así. Pero no está nada mal. Pero vamos a hablar ahora con Victoria Césperes en ocasión del estreno de Sentadas en el Umbral. Para aquellos que no la recuerdan, Victoria Césperes era la secretaria, entre otras cosas, de Antín. Les cuento porque hay mucha gente acá, claro, argentina, que veía el marginal, que veíamos, y que somos fanáticos, comillas, muchas, del marginal, ¿eh? Y que estamos, nos quedamos todos con la cara de ver... Vamos a ver ahora, hace poco hablamos, vamos a ver cómo sigue todo esto, pero bueno, Victoria trabajó en el marginal, era la secretaria de Gerardo Romano, el actor, personaje Antín, director de San Onofre, corrupto si los hay. Pero bueno, ahora vamos a hablar con Victoria de Sentadas en el Umbral de esta película muy linda, muy realmente una película súper agradable, que la van a estar... Se va a poder ver hasta el 27, inclusive gratis, en Cinear Play, ¿sí? Pero vamos a convocar a Victoria Césperes para que nos cuente qué fue para ella filmar Sentadas en el Umbral, en el Umbral, perdón, cómo llega el proyecto. Contanos un poco, contale a la gente, Victoria. Gracias por la presentación. Sentadas en el Umbral, es un proyecto que cuando surgió, como me mandó el guión, mi representante, Mauricio Cataraí, me dijo, mirá, este proyecto que leelo ahora que te parece, y lo leí y me pareció como súper interesante desde la primera instancia, ¿no? Porque se trata de dos mujeres, se trata de dos mujeres que somos abogadas, estamos tratando de salir adelante, de poder tener nuestro estudio de abogacía, entonces, me parecía interesante lo que contaba como dos mujeres que intentaban, con todo lo que tenían sus ilusiones, con todo con las ganas y con la esperanza de que les vaya bien, porque les iba bastante mal, y bueno, y a raíz de eso empiezan a ganar, o sea, ganan un caso, y después de repente aparece todo un entramado de engaños que ellas empiezan a darse cuenta. Y me pareció, me pareció tan interesante el guión, me pareció también muy interesante la gente que iba a trabajar, poder hacer una película con todo lo que implica la filmación en cualquier país, el sacrificio también que lleva eso, el equipo también de trabajo me parecía muy interesante, y se fueron tres semanas muy intensas que te trabajo con Daniel Alvaredo, que es el director, y bueno, y fue una filmación también muy amena, porque era como, son los equipos chicos de trabajo, donde también todos le ponemos como mucho corazón y mucha dedicación, también hubo unas semanas de ensayo, por supuesto, antes que yo me fui a Buenos Aires, porque yo estaba instalada de vuelta en Uruguay, y bueno, fue una experiencia que yo la disfruté muchísimo, con Soledad García, que hacíamos la otra abogada, que teníamos el estudio, después Lili Popovich, Fabiana Arenilla, Fabio Aste, Gerardo Otero, y bueno, la producción también fue de Walter T. Klum, MR Films, y de Kataraín Che Casines, y la verdad que yo cuando la vi el otro día me emocioné, porque uno tiene también como, tiene expectativas, y a veces dije, bueno, no, voy a tratar de sacarlas, pero fue mucho, mucho mejor de lo que podría haber imaginado, no sé, todo me gustó, me gustó mucho como estuvo contada la edición, la música, vivir también, no sé, los estrenos a mí también me ponen cuando he participado en películas como bastante nerviosa, pero la verdad que lo disfruté, me reí, me pareció que tiene también sus temas de, tiene como un suspenso interesante, yo la disfruté mucho y dejarla la gente también la pueda disfrutar. Además, Victoria, me parece a mí, lo digo como espectador, ¿no? Bueno, esto, me parece que la película, y como bien remarcás, más allá de, digamos, del tono de comedia que tiene la película, toca algunos temas que tienen que ver también con la corrupción, ¿no es cierto?, con esos entramados que hay en la política, ¿no es cierto?, vinculados a la corrupción, y que uno, esas cuestiones también de familias de clase alta, o de venidas en clase alta, ¿no?, de buena posición económica, que tratan de tapar algunas cuestiones, me parece que toca algunas temáticas muy interesantes y que están muy bien juzgadas, por otro lado, no sé cómo lo es. Sí, es verdad, también, y además lo que se trabajó con, también desde la dirección y los ensayos, cuando ensayábamos, entonces, sí, también era como, cómo íbamos a mostrar cada uno de sus personajes ese lugar, ¿no?, que el que es más estafador, el que es las estafadas, y sí, 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 nosotros un poco éramos como el juego ese de, nos creíamos ganadoras y la decepción de sentirte estafada o presionada, y cómo se produce el desenlace después de ese descubrimiento, donde uno confía o cree, y de repente te das cuenta que, no, que fuiste estafada, y bueno, y el desenlace de la película, para quien la voy a decir, porque así la ven. No, por supuesto. Y la disfruta, pero sí, sí, se muestra todo, claro, sí, lo que es una estafada, lo que es una corrupción, lo que es también, este, abusarse un poco de la inocencia y la confianza de, en este caso, de dos mujeres, ¿no? ¿Cuándo fue rodada y cuánto fue el tiempo de rodaje que implicó el filme? Fueron tres semanas, fueron tres semanas de mucha intensidad, porque, bueno, por los costos y por los tiempos que a veces las películas se tienen que hacer en ese tiempo, porque es lo que, es lo que se, o sea, el tiempo que se tiene para, para rodar, y en esa, con esa cabeza fuimos todos, porque hubo un trabajo también previo muy arduo, de parte de todos, para llegar al set y poder hacer, este, las escenas con el tiempo disponible que veníamos, o sea, y llegar al plan diario, y por eso les cuento que sí, que fue como un proceso muy, muy intenso de parte de todos, con mucho cariño y con mucha dedicación de parte de todo el equipo, ¿no? Al menos yo lo viví como, con mucha dedicación y amor, sí. Fueron tres semanas en Buenos Aires, en diferentes locales. Fueron tres semanas en Buenos Aires. Sí, sí, en Buenos Aires, sí. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, obviamente recomendarles a todos, que bueno, está en Cinear Play, ahora gratis, hasta el jueves 27 inclusive, ¿sí? Luego queda la plataforma, creo que por una módica suma, como dice Salerno, creo que de 30 pesos, creo que son unos caramelos, ¿no? Que se puede... Está barro. Bueno. De forma espectacular, me parece espectacular. Estamos averiguando cómo ver a las tocasas uruguayas, cómo se puede ver en Uruguay. Sí, hay que ver cómo va a ser posible verlo, porque acá todavía no se puede. Claro, no se puede, ¿no? ¿Querés que te cuente algo, Victoria? Mientras nosotros estamos hablando, creo que te quiere saludar un abogado, que me parece que tiene algo que ver con vos en la película. A ver, ¿quién es? A ver, ¿está ahí? ¿Quién es? Hola, Vicky. Te habla Fabio Baste. ¿Cómo andás? ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Santo que todo te confié! Es el programa de los reencuentros. Pero qué gran sorpresa. ¿Cómo estás, Fabio? Bien, ¿cómo andás? ¿Cómo vas? Qué bueno. ¿Cómo vas? Un grande, un grande. Es una diosa, Vicky. Es una hermosa, una dulce de leche. Vos sos un divino, Fabio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en Uruguay? La verdad que muy bien. Estamos bien. Después de la película, ¿viste? Lo que pasó, no puedo decir, no puedo contar. Pero nada, te estoy esperando acá en Uruguay. ¿Cuándo cruzas? Un ratito. Cuando se pueda. Pero el personaje, porque tenemos que charlar unas cositas. Porque quedaron algunas cosas pendientes. Pero bueno, qué sé yo. Viste que yo no puedo con mi esencia. Bueno, Fabio es un compañero increíble. Nos reímos mucho. Tuvimos aparte escenas como bastante jugadas. Y fue un placer, la verdad. Trabajar juntos. Sí, la pasamos divino. La pasamos divino. La verdad que fue una experiencia hermosa. Fue una linda película. Y pegamos muy buena onda con Vicky de entrada desde el día uno. Y eso es genial. Porque cuando te toca, viste, laburar siempre con una misma compañera. Con el mismo compañero. Y tenés escenas donde hay contacto. Donde estás, viste. Tenés que tener como cierto nivel de entrega para con el otro. Y está bueno cuando hay buena onda. Así que fue mental. Sí, no. La verdad que fue muy cálido todo. Y muy grato todo el proceso de rodaje. Divino. La verdad, Fabio, que lo hablábamos recién. Y sí, creo que eso se nota. Se traslada y junto con Víctor y con los demás, ¿no? Con Fabián, ¿no? Con Gerardo. O sea, se nota. Se nota. Hay todo un... Y con Soledad, ¿no? Hay todo un trabajo. Me parece muy lindo y de mucha empatía. Se nota mucho. Viste cuando vos ves una... Tanto una película como un mural de teatro y vos te das cuenta enseguida. Es decir, esta gente lo está haciendo de buena onda. Se lleva bien. Claro. Es como cuando ves que hay mala onda te das cuenta también, viste. Lo están haciendo medio de compromiso, viste. No, no. Esto se nota. Se nota que lo disfrutaron y creo que la gente lo va a disfrutar. Nosotros, pues yo por lo menos me pongo en espectador y la verdad que lo disfruté muchísimo porque además tiene varias vueltas la película y hay situaciones muy, muy, muy interesantes, ¿no? Como le decía recién a Victoria y a Fabio que, bueno, que también no solamente es una comedia muy bien jugada sino que habla, bueno, del tema de la corrupción, ¿no es cierto? De cuestiones... Sí, claro. Que las vemos todos los días, ¿no? Porque en definitiva es eso. Las vemos... Están cerca nuestros todos los días. Y esta cosa de que no sabes en quién podés confiar, de que todo no es lo que parece. Sí. El yin y el yang de las cosas, el blanco y el oscuro, viste. Sí, tal cual. Tal cual, tal cual. Para mí fue muy gratuación esa película. Fue muy linda. La pasamos bárbaro. Se hizo rápido. La filmamos muy rápido. Y bueno, y después nos vino todo este batacón de la cuarentena con lo cual la película se estrenó online como se están estrenando todas las películas argentinas hoy, ¿no? Por cinear. Exactamente. Exactamente. Hablamos con Victoria, apenas arrancamos la nota, te cuento, Fabio, que ella, claro, está en Uruguay y hoy es la noche de la nostalgia. Nos va a contar ahí brevemente y te pido que te quede, Fabio, por favor, para que nos cuentes. Ya que tenías que... Tenías que... Parece que era, no sé, algún problema, alguna cuestión pendiente con Victoria. Bueno, ustedes sabrán. Pero, te digo, que tenía que estar en Uruguay. Hoy es la noche de la nostalgia. ¿Qué es esto, Irene? ¿Nos podés contar, por favor? Porque sos uruguaya. Sí. Me tomás. Bueno, buenas tardes a todos allí, Fabio y Victoria. Los felicito. Me encantó la película, primero decirles eso. Gracias. Sí, la publicamos y bueno, la recomendamos. Muy lindo, muy fresco para este momento que uno necesita distraerse también un poco y mirar esas historias. Bueno, la noche... Mira, primero decirte, Fabio, que como hasta octubre igual estate tranquilo porque no, está la frontera cerrada, así que por ahora no. No te va a agarrar. Sí, sí, si no se puede viajar, no. ¿Puedes decir que en octubre se abren? Bueno, por lo menos... No, tampoco. Por lo menos las empresas están vendiendo los pasajes ya a cuenta de la esperanza nomás, ¿no? ¿Quién dijo tampoco? ¿Vos dijiste tampoco, Vicky? No dije tampoco, Susana Salerno. Lo único que se sabe es que no se sabe nada. No se sabe nada, no. Pero bueno, lo cierto es que sí, las empresas ya están vendiendo pasajes con fecha tentativa a octubre, ¿no? A mitad de octubre, no, no se sabe, no, realmente no. Bueno, La Noche de la Nostalgia nació... Primero decir que yo no he vivido ninguna Noche de la Nostalgia porque hace muchísimos años que vivo acá en Argentina, soy una Argentina más totalmente... Si no tengo un poco de obelisco, no puedo vivir. Pero bueno, hace muchos años nació La Noche de la Nostalgia en Uruguay como una iniciativa de un comunicador de una FM, allí Pablo Lecuéder, FM Océano. Después me corregirá Fernando Sarasola que es el que sabe todo, que es el que está en el estudio de Montevideo con la radio. Pero bueno, así nació y ¿por qué? Porque como el 25 de agosto es feriado, es el Día de la Independencia en Uruguay, nadie trabaja, entonces esta noche quedaba liberada, digamos, ¿no? Nadie tenía que madrugar al otro día. Entonces, bueno, empezó a hacer una movida con música de los 70, de los 80, esa música que nos gusta a todos y bueno, y ahí la gente se enganchó y empezaron los bailes y en todo lugar donde se podía hacer un pequeño baile o discoteca aunque sea improvisada iban para adelante los clubes de barrio y todo eso y bueno, y fue una movida que empezó a crecer comercialmente y todo eso y bueno, la gente se enganchó muchísimo. Así que, pero esta noche de la nostalgia se pide, por favor, que la gente se quede en sus casas y que no se reúna, ¿verdad? porque bueno, eso es lo principal. Pero perdón, en Uruguay no hay casos casi, ¿no? Sí, hay, hay, es decir, estaba bastante bien pero ahora recrudeció porque la frontera terrestre con Brasil trae bastante influencia de casos, sí, hay gente que hay gente que desfronteriza va a trabajar a Brasil y vive en Uruguay y eso, bueno, contamina. Los camioneros, bueno, mucha gente, ¿no? y los que festejaron cumpleaños inescrupulosamente, bueno, ahí es muy complicado. De todas maneras hay, se ha comparado a Argentina obviamente por un tema obvio de población. Sí, claro. Los casos están, hoy estaban en 230 me parece. Sí. o 40 casos. Esa cifra daba el diario El País, sí. Pero bueno, claro, son enfermos, bueno, esperemos que lo pasen bien, la enfermedad, que no haya muertos. Claro, las cifras son distintas porque es un país chiquito, 3 millones de habitantes y bueno, no nos podemos comparar, Argentina es un gigante, ¿no? Es como Brasil. Pero bueno, es una enfermedad, como dice Susana Salerno, el virus maldito. Mientras que no tengamos vacuna es complicado, así que bueno. Bueno, esa es la historia de la noche de la nostalgia. Disfrútenla desde radioemociones.com que va a salir desde Montevideo a partir de las 7 de la tarde hasta las 23 con todos los oldies ahí con Fernando Sarasola. Esa es la invitación. Maravilloso. Gracias. Se sirven un whisky, una cerveza en sus casas, tranquilos, se beben, total están cerquita de la cama, así que se ve. No hay problema. Muy bien. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Claro. Victoria y Fabio, a los dos. Disfruté muchísimo la película como creo que la está disfrutando toda la gente. Realmente es muy lindo, como lo decía Irén recién, realmente para este momento me parece que conjuga un poco de, bueno, el que lo quiere ver como comedia es una muy linda comedia, que quiere ahondar un poquito más, toca algunos otros temas, ¿no es cierto? Temas de influencia, de poder, de bueno, etcétera, de posiciones de poder y demás. Y bueno, nada, agradecerte Victoria, por supuesto, mandarte un beso muy grande, vos que estás allá en Uruguay. A vos, Fabio, que bueno, con Laurentino, obviamente con las historias de cuarentena siguen haciendo furor en las redes, lo recomendamos siempre a cada rato. Gracias. Es maravilloso lo que hace. Invitamos a todos los que quieran que se suscriban, está funcionando buenísimo el canal de YouTube, así que estamos muy contentos. Y ahora estamos grabando el tercer capítulo, ya tenemos dos hechos que son Claro de Luna y el After, uno que es una comedia y otro que es un drama así, un thriller que habla sobre la violencia, el abuso sexual infantil. Excelente, queda muy bien la barba, Fabio, te quiero contar. ¿Cómo? La barba, digo. Ah, ¿te gusta? Está muy bien, te queda muy bien. Me la dejé. Es que es un bombón. Es linda, es linda. Yo lo puedo decir, ya estoy más allá del bien y del mal. Puedo decir, que es linda, es linda. En realidad me la dejé para envejecerme, pero me gustó como me quedó y me la voy a dejar porque me dicen que era de actor francés así que me la voy a dejar. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, y a Victoria, a Victoria lo mejor, lo mejor y vamos a tener un 2021 con todo, Victoria, te prometo que vamos, 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 con todo, con laburo, con todo. Bueno, ya vamos. Hay que recordarlo antes de cerrar la nota que la verdad que son los que peor la están pasando. O sea, a ver, digo, está bien, hay mucha gente que la está pasando muy mal y lo sabemos y muchísimo, pero quiero decir, los actores, directores, escenógrafos, camarógrafos, iluminadores, etcétera, músicos, sabemos que son los últimos que van a volver en toda esta historieta y que está complicado, está complicado, sí, esa es la palabra, ¿no? Así que bueno. Les quiero decir una cosa que acá en Uruguay, por suerte, fuimos los primeros que pudimos abrir las salas hace dos semanas que están abiertos. Ah, qué bueno. Sí, y eso la verdad que es una gran noticia y un gran aire porque fueron muchos meses los cines también, fueron muchos meses obviamente donde encontró un montón de gente sin trabajo, así que bueno, por suerte, acá se están abiertos de poco. Qué bueno, ¿viste que están laburando con capacidad full o están con reducción? con capacidad, no, con un 30% de aforo, pero bueno, viste de a poquito se va abriendo. Me encanta, me encanta. Estoy viendo, ya me voy a poner a ver historias de cuarentena, Fabio. Ah, porque no lo viste, por favor, miralo y suscríbete al canal, Vicky, te va a encantar. Victoria, Victoria, por favor, Victoria, por favor. Un momento de, a mí me pasó un momento que estuve como con sobre información y me desconecté de todo. Está perfecto, está perfecto. Y ahora estoy volviendo un poco, pero me encanta, voy a suscribirme todo. Mirale, después me contás, el primero es un capi, es una comedia medio cachonda y el segundo es con un thriller de suspenso. Dale, después contame. Antes de cerrar la nota, les pido que se queden los dos. Salerno tiene una pregunta, ella está ahí haciendo señas, parece el penado 14. ¿La escucho, Salerno? ¿La escuchan, Salerno? ¿Salerno? ¿Qué tal? No, la pregunta es para Victoria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes nuevamente. Vos estabas haciendo un musical en Uruguay que fue en febrero del 2020, si no tengo mala información. Gentil, ¿qué pasó con eso? Porque lo estabas haciendo en Uruguay y con posibilidad de hacerlo acá en Buenos Aires. Sí, mirá, Gentil, que fue un proyecto que se ensayó otro año pasado, lo estrenamos el año pasado. Más de 25 personas que en escena, la verdad que es increíble todo el proceso y también como nos fue de repercusión acá. se decidió, como nos fue también, retomarla en febrero en la Sala del Sodre, que eran más pocas funciones. Pero después de la pandemia, bueno, quedó todo medio stand-by lo de Buenos Aires. Quizás en 2021 se pueda cruzar, pero sí, la verdad que fue muy bien con Gentil, sí. ¿Y en Uruguay, en estos días, no sé, en estos meses, ¿hay alguna posibilidad? de Gentil, no, no, no creo, no, porque incluso la protagonista está en España, ahora sí que en Finale, pero, no sé, quizás, ya te digo, en el 2021, yo creo que en el 2020 ya está todo, las funciones ya están todas como los teatros, están con todas las obras que iban a estrenar y se demoraron y todo eso, creo que si sale algo va a ser Gentil para el 2021, ojalá, porque la verdad que sí, fue muy lindo el proyecto. sí, 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 se veía lindo, yo, bueno, no lo vi, con músicos en escena, sí, la verdad que tremendo, tremendo estuvo, muy lindo. Qué bueno, Vicky, me encanta, me encanta. Gentil es la, ¿es la película que hizo Bárbara Streisand? Exacto, exactamente. Sí, sí, la misma. Sí, exactamente, y la actriz que hacía Gentil, Melani Katana, que fuera productora, quien consiguió todo, una genia, una divina, que hizo todo, empezamos a ver ella, vamos a ver todo y consiguió el libro, consiguió hacer la producción, bueno, y le hicimos un montón. qué bueno, qué bueno. Yo siempre hablo del Teatro Solís de Montevideo, que me parece una gloria ese teatro. Es que sí, es una maravilla. Sí, es hermoso ese lugar, qué maravilla, qué genial. Sí. Es bárbaro. Sí. Chicos, la verdad, la verdad, gracias, la verdad que, nada, agradecerles infinitamente, invitar a la gente a que vean, por favor, sentadas en el umbral, una muy linda película, con la dirección de Daniel Alvaredo y Mónica Rosa, con las actuaciones, por supuesto, de Victoria Césperes, con quienes estamos hablando, y Fabio Baste, con Soledad García, Fabián Arenillas, y Lili Popovich, y Kera Roteo. Sí, decime. No, no, eso te iba a decir, que Soledad Otero es la otra protagonista de la peli junto con Vicky, no, pero te mandaste toda la ficha técnica, me encantó. Fabio, recortate la barba, eso sí, o sea, mantenerla linda, te queda muy bien, te queda muy bien. ahora la tengo recortada y más canchera, pero para el viejo que hice en el segundo capítulo de la historia de cuarentena, la tenía que tener toda desprolija. Estaba muy bien, parecías un indigente, parecías un indigente. Era la idea, era la idea. Chicos, chicos, muchísimas gracias, Fabio, un abrazo grande, en serio, como siempre. Beso grande. Victoria, un beso enorme. Un beso gigante. Un beso grande, en serio. Lo que pasa es que Salerno es todo amor, ella es todo amor, entonces le salen las cosas bien, es así, todo amor, es divina. Además, ustedes saben que yo tengo un profundo amor, por los actores, que son los que, bueno, me hacen disfrutar tanto de cine, como de teatro. A veces, bueno, me hacen renegar cuando las películas no son tan buenas, pero igual, los apoyo y los acompaño, es un trabajo que a veces, bueno, sale como se puede. Y en estos momentos tan difíciles, tenemos que apoyar muchísimo a todos los actores, que la están remando muchísimo, porque son los últimos, aparentemente, que van a salir de esta cuarentena, lamentablemente, porque ya creo que se fue liberando diferentes cosas, pero los actores quedaron ahí. Exactamente, Salerno. Bueno,